Música Mi carrera está unida a lo policíaco. Curiosamente, repasando el otro día mi currículum, me llevé un poco la sorpresa de descubrir que tenía una cierta predestinación hacia el personaje o hacia el género, porque mi primer personaje en televisión fue en un espacio dramático, en la época de Blanco y Negro, en televisión española, haciendo el ayudante de un inspector. El protagonista era un inspector de policía que lo hacía Tomás Blanco y con gran sorpresa me llamaron a mí, que era un pobre chiquilicuatre que debutaba, yo con apenas 23 años, para interpretar al ayudante. Y luego fui subiendo, luego interpreté a dos o tres inspectores de policías más. Mi primer papel en el cine fue una película que se llamaba Una mujer prohibida y era ya un policía también. Y luego llegó, más adelante, el inspector Ferrer de policías. Siempre se habla de la televisión como que es un género rápido, que se quema ligero, quizá con no tanta profundidad como la novela o como los guiones de las películas. Pero debo decir que el inspector Ferrer es uno de los mejores personajes que yo he hecho nunca. Es decir, han pasado ocho años desde que terminó la serie. Me siguen preguntando, si no cada día, día sí, día no, en la calle, cuándo va a volver policías y cuándo va a volver el inspector Ferrer. La obra yo la tenía en cartera. Estaba pensada para hacerla un poco más adelante, dentro quizá de una o dos temporadas. Pero antes del verano pasado, de repente, una noche la cogí y me di cuenta de que no podía esperar más. Que en este momento la obra es enormemente actual. Porque bajo la apariencia de un drama policía, con lo que se esconde es mucho más, ahí lo que hay es un drama, una obra de teatro que habla de las justicias y las injusticias sociales, de las diferencias de clase y, en definitiva, es una lección moral. Pero todo eso el autor lo disfraza maravillosamente bien de comedia policieca. Y me di cuenta de que en una época como esta de ahora, en la que estamos en crisis de todo, pues podía mover mucho al público, podía emocionarle y podía, sobre todo, conmocionarle, que es lo que a mí me gusta del teatro. Y todo el mundo me comenta lo mismo. Parece escrita ahora mismo, parece más actual que nunca, parece escrita para este momento. El inspector, de alguna manera, es la conciencia de todos nosotros. Pero tampoco se puede interpretar a ese inspector desde un punto de vista realista, al estilo de los grandes inspectores que conocemos de la ficción. Había que buscar un terreno intermedio. Y es uno de los personajes que más trabajo me ha costado. De encontrar, no digo de interpretar, de encontrar. El personaje del inspector, detective, investigador, que todo es lo mismo, de la investigación, del crimen, del culpable, o de la persecución del malo por parte de un bueno o demás, tiñe absolutamente todos los campos, desde la literatura más popular, a los cómics, a la literatura más elevada, al cine, al teatro. Porque, de alguna manera, es la condición humana, desde Caín y Abel.